Sí, como para decir, acá estoy, por si no nos conocen, ¿sí? A muchos o a la mayoría seguramente los conocen. Por un lado está Hernán Popper, de Winnipeg, en Canadá. Ahí está Hernán. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Popper? También en Canadá está Federico Lasri, pero en Montreal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Daniel Cialdela, un conocido de todos nosotros en España. Daniel, que participó mucho tiempo en Dominio Digital. Pablo de León. ¿Dónde estás, Pablo? Estoy en Cauca Añaveral, en Florida. En Cauca Añaveral. Así es. El especialista en todos los temas espaciales. Después lo tenemos también al amigo Osorio. Por supuesto, Alejandro Osorio, viejo conocido, ya de Dominio Digital. Participa en todas las emisiones de nosotros. Que está en Alemania, ¿estás? Sí. Bien, está en Alemania. Recordemos que Alejandro estuvo charlando muchas veces con nosotros. Él trabaja en Airbus en Alemania. Así que tenemos un poquito distribuida la audiencia, ¿sí? Estoy acá leyendo lo que ponen. Bueno, che, gracias a todos por estar ahí. Bueno, la idea es que nos comenten cómo están pasando, bueno, cada uno desde su lugar, cómo está viendo este tema, ¿no? Del coronavirus. Hernán, ya que te presenté primero. Hernán Popper. ¿Cómo va? Acá está Daniela, acá atrás. Ahí está. Ahí pasó Daniela. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo va? Bueno. Bueno, cuento un poquito cómo la estamos viendo acá en Winnipeg. La estamos viendo por televisión. Desde hace diez días que nosotros decidimos autoaislarnos. No es obligatorio, no hay cuarentena. Recomendación de estar en la casa y de salir solamente para cosas imprescindibles. Entonces, acá en Winnipeg hay pocos casos todavía. Hay unos 19 casos confirmados. En todo Canadá, lo último que escuché, es alrededor de 1.400. Pero cambia minuto a minuto. Y Winnipeg es un lugar aislado en general. Está a cuatro horas de cualquier lugar más o menos importante. Ocho horas de Minneapolis, doce horas de auto, dos horas de avión de Toronto. Por lo cual, estamos aislados naturalmente. Pero llegan los casos, por supuesto, por avión. Y lo que se está haciendo acá es, se les está pidiendo a la gente que, bueno, que se guarden. Que se queden adentro. Algunos de los cambios que vimos es, ya hace como dos semanas que desapareció el papel higiénico de todas las góndolas. Nadie sabe todavía por qué, pero desapareció. No hay más papel higiénico. Por lo cual, quizás en un par de meses tengamos que ponernos creativos. Pero bueno, más allá de eso, desapareció también el alcohol en gel. Los trapitos antivirales, digamos, los Lysol, que se llaman acá. Y los otros cambios que empezamos a ver es que, por ejemplo, todos los restaurantes levantaron las mesas. En los McDonald's no se puede comer en McDonald's. Tim Cortons, que es la cadena más importante de cafés, sacaron las mesas directamente. Y solamente se puede hacer pedidos. O se puede ir y comprar allá y sacar. El otro tema que estamos viendo también es que en los supermercados no hay desabastecimiento. Muchas gracias, tengo mi señor acá. Palabras que no uso hasta el tiempo. Pero lo que están empezando a hacer es poner límites en la cantidad de gente que puede entrar en los supermercados en el mismo tiempo. La cadena más importante acá se llama Costco. Y en Costco lo que están haciendo es dejan entrar un grupo de gente nada más. Y permanentemente están limpiando los carritos. Están controlando de que la gente no se encime. Están limpiando las góndolas todo el tiempo. Cosa de hacerlo lo más limpio posible. Aparte de eso, los chicos, tengo un hijo en la universidad. Uno en la secundaria. Las clases fueron canceladas. No, perdón, no fueron canceladas. Fueron movidas online. Por lo cual mi hijo de la universidad está haciendo clases online. Mi hija en la secundaria empezó a tener clases también remotas. Y aconsejan a todo el mundo trabajar de casa. Seguimos mucho nosotros las noticias de Argentina. Todo el tema cuarentena. Todo el tema de cómo se está manejando allá. Acá estamos al punto en el cual lo recomiendan, pero no lo imponen. Pero posiblemente lleguemos a ese punto si no baja la curva. Sigamos entonces ahora con... Ya que estábamos en Canadá con Federico Larri. ¿Es más o menos el panorama parecido a lo que pasa en Winnipeg? Sí, sí. La verdad que es bastante parecido. Como decía Hernán, no está impuesto. Pero acá la gente, bueno, a diferencia de lo que se ve y lo que se escucha en Argentina, de que la gente es bastante responsable y agarra los autos y se va para Villa Géselo, lo que sea. Acá la gente es bastante responsable. Y, por ejemplo, una de las cosas respecto a lo de los supermercados, sí, el tema del desabastecimiento de papel higiénico es inentendible porque... Yo creo que es el último... Ni siquiera diarrea te agarra nada. O sea, no se entiende por qué se lo lleva. Es que es un lujo que la gente no quiere perder. No, yo no entiendo. Cuando falte de todo, es un lujo que no quiere perder. No, hay una teoría. Si quieren la comparto. A ver, la teoría de papel higiénico. Es más o menos seria. La teoría que escuché es que dentro de tanta sensación de falta de control y de falta de saber qué está pasando, la gente se agarra a lo que piensa que puede controlar. Y es como la profecía autocumplida, es como el corralito. Cuando uno dice, hay que comprar papel higiénico, dos empiezan a comprar papel higiénico, cuatro compran, y se dio con el papel higiénico y con el alcohol. El alcohol tiene más sentido. El papel higiénico, dicen que es un tema psicológico, de lo cual yo no entiendo nada, pero de tratar de tener control sobre algo dentro de tanta falta de control en general. Puede ser, puede ser. Bueno, y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, vos vas... Es verdad, acá también limpian los carritos, todo. No se puede pagar con efectivo, porque todo con tarjeta, no se puede pagar nada con efectivo, por el tema de la transmisión del virus. Y otra cosa es que, por ejemplo, vos vas caminando con el carrito y viene otra persona al lado, y vos ves que la gente hace así, y se mueve, y se te corre y trata de mantener la distancia. Es muy loco eso. Incluso en la calle, vos vas caminando, ¿viste? Y te viene otra persona al lado, o si viene una persona grande y todos hacen así, se corren. Entonces, es como que mantienen esa distancia. Pero bueno, acá también es lo mismo. Si bien no está impuesta el tema de la cuarentena, sí recomienda. La gente, bueno, generalmente no sale mucho. En lo que sería mi empresa, donde yo trabajo, también yo trabajo por una empresa de Estados Unidos, está toda la empresa en cuarentena, está toda la empresa trabajando remoto. Así que, bueno, eso es un poco la situación. Y allá en Manhattan, también. Hay mucha gente, bueno, porque es un lugar súper, súper cosmopolita, pero ha mermado bastante. Bien, bueno, Pablo de León, ¿y en Estados Unidos cómo está la cosa? Mira, está bastante complicada. Tenemos más o menos 32.000 infectados positivos, que son la gente que se ha hecho el test y le ha dado positivo, ¿no? Eso no es de ninguna manera la cantidad de casos en total. Y hoy, creo que han sido, el número es 8.100 infectados confirmados positivos hoy solo. O sea que, imagínate que es prácticamente un tercio del total de infectados en un día solo. Y esto te está indicando una curva ascendente muy complicada, que si seguimos hace unos días más, vamos a superar a Italia en el número de personas con coronavirus, ¿no? O sea que es un tema bastante... ¿En qué ciudad son, más o menos? O sea, mira, la mayoría de la gente infectada está en New York y está en el estado de Washington, que es el estado más al noroeste de los Estados Unidos, que son estados con más influjo de gente de otros países, en particular de países asiáticos. Acá en donde yo me encuentro, en Cabo Cañaveral, está muy pegado al puerto, que es un puerto muy importante de cruceros turísticos. Y se esperaba que iba a haber una gran cantidad de casos también acá. Ya hasta ahora hay nada más 800 casos en Florida, pero se piensa que esto va a subir mucho. A pesar de todo eso, fíjate que no hay declarada cuarentena. O sea, la gente sí tiene que mantener distancia entre otras personas. Los restaurantes, al menos en el estado de Florida, se han cerrado. Eso sí, te preparan la viandita, ¿no? O sea, siguen aceptando pedidos y vos los podés pasar a buscar. Pero, uy, perdón, ahí me estoy escuchando a mí mismo y se me pasó lo que estaba diciendo. Y hace un rato, justamente, estaba conversando con los muchachos y las chicas que están haciendo la integración del satélite SAOCOM, el satélite argentino que estaba supuesto a lanzarse el 30 de marzo y están todos ahí que no saben qué es lo que va a pasar, ni si se va a lanzar o no, porque encima no tienen cómo volver a Argentina tampoco. Así que, nada, una situación extraña. Parece de una película de ciencia ficción. La mejor definición la tuvo mi hija, con sus 15 años, que dice que estamos viviendo en vivo un capítulo de Black Mirror. Sí, tal cual, tal cual. Y el tema es que no se sabe, digamos, cuándo la curva va a empezar a equilibrarse. Y hay informes que son muy, muy preocupantes en cuanto a la cantidad de infectados dentro del total de la población de los países, ¿no? Así que, vamos a ver. Acá en Alemania, hoy es el primer día, de acuerdo, hay un instituto, Robert Koch Institute, en Hamburgo, y hoy es el primer día, hoy es el primer día, nada más que eso, que la cantidad de infectados respecto a ayer bajó. Dos días atrás había 800 en un día, ayer hubo algo así como mil y pico, y hoy volvimos a 700 y algo. Bien, bueno. Oficial Dela, ¿cómo está la cosa por Madrid? ¿Se escucha? No lo sé. Sí, te escucho. Me tendrán que avanzar a ver qué... Se escucha. Bueno, a ver. Rápidamente, por un lado, los números, hay 1.720 fallecidos. Y eso hay que aclarar que esos son fallecidos donde el gobierno declara que tiene que ver, digamos, la muerte de esa persona con el coronavirus, porque evidentemente hay otro montón de muertes que por ahí no lo pueden acusar al virus, al COVID-19. Por otro lado, hay declarados, declarados 28.572 infectados, pero bueno, tal como dijo, creo que fue Pablo, o no me acuerdo quién comentó recién, efectivamente, el número de los infectados es algo totalmente relativo. Es decir, tiene un nivel de relatividad absoluta porque lo que quiere decir eso es que si una persona llega a un hospital, presenta dos o tres de los síntomas, yo no quiero comentar aquí todo, pero bueno, los síntomas son problemas respiratorios, cansancio, fiebre, mucosidad, quizá dolor de garganta, evidentemente hay cuatro o cinco síntomas muy, muy claros, pero bueno, si presenta dos o tres de esos síntomas y le hacen el test, que últimamente no están haciendo suficiente test por día, hay mucha más gente que llega a un hospital y lo devuelven a su casa, lo mandan a su casa para que haya cuarentena en su casa sin hacerle el test. Entonces, estos números de infectados para mí son muy relativos. Es decir, yo me puedo creer que esto podríamos estar en 10 veces o 20 veces estos números de 28.572. Entonces, en realidad los números yo creo que es simplemente una estadística por poner un número y por ir todas las noticias hablando de ah, mira, subieron tanto o murieron tanto, pero realmente es totalmente relativo. Desde lo que comentaba, bueno, yo creo que comparto lo mismo que ha comentado Hernán al principio, es decir, aquí yo creo que pasamos por tres etapas. La primera fue qué lejos que está China. Yo recuerdo sobre fin de año yo viajé 15 días de vacaciones a Israel. Y cuando vuelvo, vuelvo los primeros días de enero a Madrid y bueno, y empieza a aparecer esto en China y decíamos bueno, qué habrá pasado en China, qué lejos que está China. Qué bueno. Y esa fue la primera etapa y eso siguió así en esa etapa de bueno, de que eso es algo en la otra mitad del mundo hasta que día a día y semana a semana nos empezamos a dar cuenta de que no estamos tan lejos y que había llamémosle chinos o orientales o gente de todo el mundo viajando en aviones. Entonces yo trabajo en una compañía aérea evidentemente cuando uno tarda dos minutos en razonar decís pero es que el primer vuelo que salió de China llegó a Australia a Berlín a Holanda a donde fue fueron 198, 200, 300 pasajeros en el porcentaje de infectados estos bueno, empiezan a aparecer yo recordaba un juego que no recuerdo ahora el nombre pero era un juego de hace tiempo que era de un infección donde vos elegías dónde ponías una infección en el mundo y cómo con eso ibas infectando todo el mundo y bueno evidentemente ganabas más puntos cuanto más gente infectabas y los principales focos de infección siempre eran los lugares muy poblados como India China Brasil donde rápidamente bueno eso se esparcía por el mundo y era una simulación pero estaba muy bien hecho bueno eso fue la primer parte la segunda fue cuando el gobierno empezó a darse cuenta que se les estaba yendo esto de las manos empezó a darse cuenta que había otros países como Italia que cerraban la frontera que estaban tomando medidas de verdad de verdad de cuarentena no simplemente diciéndole a la gente lávese las manos que era una trivialidad en ese momento inclusive el gobierno acá en España llegó a decir que esto era simplemente una gripe las primeras yo diría que las primeras dos o tres semanas esto era simplemente una gripe más y que moría mucha más gente de la gripe normal cada año hasta que hace yo creo que 13-15 días dijeron bueno mira esto se nos va de las manos yo entiendo que habrá otras organizaciones europeas o la OEMS que le habrá dicho señores hagan algo y establecieron algo que se llama el estado de alerta que esto es muy importante es decir el estado de alerta sacaron un decreto por el cual se restringe la circulación a partir de la semana pasada llevamos siete días si no me equivoco seis días de confinamiento de cuarentena se prohíbe circular excepto para ir cosas muy curiosas como ir al supermercado o pasear a tu perro eso está permitido es decir si usted es un perro está permitido paseando pobre animal con lo cual bueno en fin y estaban permitidas otras cosas como por ejemplo las peluquerías en principio se había habilitado la peluquería pero se habían cerrado los bares y restaurantes a lo largo de los días evidentemente alguien que tenía un poco más de neurona le dijo señores esto no nos sirve esto lo hacemos de verdad entonces se pasó a una situación más restrictiva donde dijeron no mire no se puede lo único que habilitamos es ir a comprar al supermercado volver y además evidentemente lo del paseo del perro hay mucha gente con perro y que bueno necesita salir todo lo demás se cerró se empezaron a obligaron las empresas bueno obligaron el decreto lo que dice es que recomiendan a las empresas que mande la gente a la casa excepto en aquellos casos donde no sea posible y donde por alguna razón especial del trabajo no se puede hacer ejemplo un barrandero un policía un bombero disculpame Herbas España y Herbas Francia cerraron cuatro días la semana pasada si si es cierto hay a ver yo sé por ejemplo te voy a hablar de un grupo aeronáutico que yo trabajo en una empresa europea nosotros tenemos en este momento el 80% de los aviones parados solamente se está volando con el 20% y se espera en una o dos semanas que eso pase a cero cero quiere decir no va a haber aviones volando se para todo el tráfico aéreo de esta compañía Iberia en este momento está en el 75% también es otra barbaridad ¿no? porque estás permitiendo que aviones no van llenos pero aviones de 20 30 50 personas están circulando todos los 380 están en el piso todos los 380 todos los 380 están en el piso los 380 de qué aerolínea porque Iberia tiene todos bueno Lufthansa está en el piso Air France está en el piso Emiratos Emirates debe estar en el piso claro aparte tiene mucho vuelo a China los 340 600 los 340 600 de Virgin también probablemente haya un montón es decir haya un montón de aerolíneas que estén bajando aviones mi experiencia por lo que veo en mi compañía y las que veo aquí de España se redujo muchísimo pero no es cero todavía es decir todavía sigue habiendo vuelos y lo que se espera es un nuevo escalón lo que le dije era lo que llamaba el estado de alerta el estado de alerta implica unas ciertas ciertos no sé cómo decir ciertas restricciones democráticas de la gente o ciertas restricciones de circulación entre ellas el gobierno sacó una normativa por el cual puede confiscar confiscar productos y puede tomar el control de empresas privadas ¿bien? ajá que habrá que manejarlo con mucho cuidado ¿no? porque bueno está muy bien si lo hacen coherentemente pero hace unos días atrás el gobierno de España confiscó una empresa que fabricaba máscaras no recuerdo la cifra pero confiscó 200.000 máscaras porque supuestamente las necesitaba efectivamente las necesita la gente yo ando con una máscara acá que es esta cuando salgo a comprar que son el único motivo de la salida una máscara 3M N95 dicen que es de lo mejor sitio que hay y utilizo un alcohol que es este alcohol en gel que utilizo cada vez que salgo entro me lavo las manos bueno productos de prevención que tampoco son una prueba de balas hay que usar unas gafas protectores bueno creo lo que ocurre es que el estado de alerta produjo habilitó al gobierno para que confisque 200.000 máscaras sin pagarlas pudiendo decirle mire señores denos las máscaras pero se las pagamos maduro es un precursor en Venezuela de confiscar empresas claro es un adelantado lo que viene no sé si esto será así o no no sé cuándo y no sé en qué condiciones pero se está hablando en las redes informales digamos en las redes no oficiales en canales no oficiales repito se está hablando de lo que se llama el estado de excepción ajá y eso y eso es mucho peor todavía eso es más o menos como disolver el el senado como disolver el digamos el congreso si daniel pero tienen que definir por cuánto tiempo no no es indefinido no es indefinido no es indefinido pero eso puede ser por 30 días es decir el plazo máximo por la constitución española en el plazo de la constitución dice que son máximo 30 días es como un estado de sitio yo creo que es lo más cercano al estado de sitio hay un bueno después les puedo pasar el link donde está el detalle de qué involucra pero implica militares en la calle implica el control absoluto de la circulación eso lo plantean como una posibilidad cercana digamos o a ver extraoficialmente se dice que esto va a pasar en unos días eso quiere decir cerrar las fronteras cerrar las aerolíneas cerrar las vías de circulación militares en la calle y tomar el control de absolutamente todo lo que pasa y otra vez a nivel democracia bueno es un poco no sé cómo llamarlo es decir es un poco no sé hay que tener un poco de cuidado porque le estamos dando o le estamos habilitando por algo real nadie creo que duda nadie creo que duda el día de que el virus existe y lo que produce lo que pasa es que estamos por de alguna manera combatir eso quizás nos vamos a meter en un problema que después hay que tener muy claro cómo salir y cuándo salir y bueno y uno de los últimos puntos por ahí de España esto que lo que veo acá es que la gente es bastante respetuosa hoy grabé fui a hacer la compra acá cerca y grabé bastante en la calle la gente no está en la calle no está circulando no está caminando no está andando en coche estamos todos en la casa es decir 99,9% cada tanto es un coche que pasa pero lo que aquí ocurre es que hay movimientos vía redes sociales donde la gente cada hora sale la ventana aplaudir por algo sea por los médicos sea por los policías acá también muchos videos de policías yendo al hospital a tocar la sirena muchos videos de bomberos yendo a la policía ya empieza a ver que esto también es me recuerdo un poco lo de China cuando murió el médico uno de los primeros médicos que había descubierto este virus empieza a ver policías guardia civil policía nacional que se están muriendo que se murieron es decir ya no es simplemente un ancianito de 90 años con patología sino que ya hay estas estadísticas no son públicas pero de los fallecidos hay un porcentaje menor menor de gente de menos de 50 años que se están muriendo una pregunta que me gustaría que me responda cada uno porque acá nos dicen en Argentina que el barbijo solo lo tiene que usar el infectado sin embargo vos Daniel salís a la calle con barbijo allá en España te dicen otra cosa o lo tuyo es por las dudas porque se supone que no vuela por el aire el virus claro a ver yo te cuento lo que me dijo esto lo confirmé bueno vivimos a 5 kilómetros de un hospital más grande de Madrid de la zona este y esto lo confirmé con 4 médicos y doctoras vecinos amigos conocidos el tema es así el virus tiene ciertas propiedades que evidentemente se distribuye o se traspasa por la saliva por el contacto por materia orgánica pero también se puede traspasar con objetos metálicos es decir hay una serie de condicionantes con los cuales podés contagiar a alguien el segundo tema es que uno de los grandes contagios tiene que ver por eso en todos los lugares te dicen que tenés que estar a un metro y medio de las personas lo que contaba también Federico de Canadá y de acá también ocurre lo mismo la gente ve a otra en el supermercado mismo en un vecino que bajas a la cochera a ver algo del coche y del auto y también respetas el metro el metro y medio de distancia pero eso tiene que ver con que la saliva desarrolla una parábola en la cual a menos de un metro quizá le llega a la otra persona entonces lo del barbijo a mí me dijeron este tipo de barbijo son del un tipo que se llama FFP3 N95 es la tasa de efectividad que pararía el 95% de estos virus y este tipo de barbijo lo que me dijeron es que evita que por un lado respires el virus directamente tenés que tener también tener gafas guantes de goma tengo los guantes por acá que uso cuando salgo unas gafas un protector pero podría respirarlo y podría entrar por el nariz o por la boca entonces no es porque yo esté contagiado pero acá nos dicen que no acá nos dicen que solo tiene que usar el enfermo no sé en Canadá se dice algo respecto al tema barbijo acá hay gente que vos salís a la calle y la ves con barbijo la gente no anda con barbijo pero sí te recomiendan que por ejemplo si salís vuelvas y te laves las manos que no te toques que tengas un trapo húmedo con lavandina antes de entrar a tu casa porque también dice que puede estar porque como viste que viven distintos tiene como distintos estadios de vida de acuerdo a los materiales digamos bueno te recomiendan pero en general te dicen que te vayas lavando las manos y ese tipo de cosas no te recomiendan que hagan con el barbijo pero sí que evites tocarte la cara y bueno ese tipo de cosas ¿Verdán Popper por ahí en Winnipeg también? Sí le estaba preguntando al experto acá mi señora está en el tema de salud es técnica radióloga y le preguntaba justamente si a ellas se habían indicado usar el barbijo y le dijeron que lo tienen que usar si no se sienten bien o si están con digamos con síntomas pero a modo de protección realmente no no les sugieren usarlo a modo de protección no no hay una respuesta clara de si sirve o si no sirve pero desde el punto de vista orden que baja por el sistema médico si no están infectados no lo tienen que usar Acá Cristian nos dice que está en YouTube dice no lo recomiendan porque no hay stock porque si a todo el mundo le dicen usen barbijo posiblemente será por esto para evitar saqueos o evitar violencia con respecto a tratar de conseguir barbijos si no que agarren lo mismo el alcohol si no que agarren el papel higiénico se lo envuelvan acá todo lo que compran el papel higiénico lo mismo pasa lo mismo pasa con el alcohol el alcohol sufrió bueno lo habrán visto todo en los supermercados la gente salió desesperada a comprar alcohol en gel acá acá es muy difícil encontrar acá hay un yangkutu que es como el farmaciti y es imposible encontrar alcohol en gel ni chico ni grande ni mediano acá tampoco no hay claro esto hay que preguntarlo digamos a más médicos pero lo que yo tengo muy claro es que si los médicos se lavan las manos con alcohol y no usan jabón a ver yo entiendo que aquí el gobierno y que muchos lo que digan no no lavate las manos con jabón 20 veces por día vale yo me lo lavo pero si ves que la gente de verdad que está expuesta está usando alcohol entiendo que será por algo no sé quizá Hernán tu mujer nos puede decir algo más pero para mí no es lo mismo lavarse con jabón y decir no me lavé bien la mano con jabón al lavarse con alcohol el alcohol es mucho más no sé yo lo que escuché es que mejor el jabón exacto porque la capa entiendo que la capa que protege yo soy ingeniero yo no entiendo no soy médico no soy biólogo nada pero entiendo que la capa que protege al virus en sí está hecha de una grasa y el jabón se asocia con la grasa y con el agua entonces rompe la la periferia de lo que es el virus en sí el virus no puede entrar al cuerpo y si no el que no acasa ser roto mientras te lavas la mano con jabón como se asocia el jabón con la grasa y con el agua se lo lleva al agua dice que el alcohol por ejemplo el alcohol termina generando como una película ¿no? como que así que no sé ven que todos tenemos versiones distintas yo debo admitir debo admitir que la teoría esa del jabón la vi por el muchacho este que anda saltando por todos los canales en Argentina que anda tirando virus y pulmones y serpientes lo deben haber visto en todos los canales muy didáctico pero muy entretenido hablando del jabón y que va con una pelota y que pinta un pulmón y no tiene el pangolín porque no lo consiguió pero más o menos Daniel Cantor se sumó acá a nuestra comunicación ¿dónde estás Daniel? ¿estás en Buenos Aires? en Castelar donde vivo está representado Capital yo soy el único que está en Capital para los que se suman recién les cuento está Daniel Cantor en Castelar Pablo de León ¿dónde estabas Pablo? en Cabo Cañaveral en Cabo Cañaveral Daniel Cialdera en España en Madrid Alejandro Sol en Alemania Federico Láser en Montreal en Montreal ¿verdad? sí y Hernán Popper en Winnipeg estamos distribuidos así en varios lugares viendo qué pasa en cada lado y qué se dice en cada lugar sí, Daniel me decías no, a ver yo leí en algún lado hay varios tipos de barbijos el común el que cubre así con una tela es el que te dicen que está infectado lo que te impide es que si toses esas partículas vuelen por el aire y le puedan llegar a alguien y el que mostró Daniel Cialdera hace un ratito es el que usan los enfermeros y es el que protege que entra ¿qué pasa con el barbijo común? vos tocaste con tu mano el virus te tocas acá en el barbijo y como es tela se queda en el barbijo y vos lo respirás el que tiene Daniel no, no pasa fíjate que tiene como un filtro pero esos acá no encontramos los comunes acá en la Argentina esos sí, sí igual vi que se están pidiendo en algún momento menos cantidad de esos que los piden para los enfermeros para claro, claro sí, acá tenemos también tenemos algunas iniciativas de de hacer este barbijos en 3D yo no sé digamos teníamos a toda una comunidad 3D imprimiendo muñequitos y estupideces desde hace 10 minutos que de golpe ahora son todos especialistas en virus y en protección y en productos médicos y a mí me parece hasta peligroso que digamos cualquiera hace un diseño que le parece que es bonito no tiene idea de seguridad médica ni de virus ni de nada y empieza a decir bueno, vamos a fabricar barbijo o sea digamos es buena la intención la verdad que la intención es muy buena lo que yo no sé si eso sirve qué aval médico tiene se supone que en la Argentina tendría que haberlo en ANMAT alguien que digamos valide eso porque si no yo también me imprimo me bajo cualquier archivo de barbijo de internet y yo no sé no estoy seguro que sea para algo claro claro no, tiene a ver este modelo el año 95 tiene como bien dicho Daniel tiene un filtro acá no sé si se llega a ver pero bueno tiene una pastillita acá debajo tiene un filtro donde evidentemente el oxígeno cuando pasa por ahí filtra y te da una química especial para matar gérmenes es un tipo especial igual les comento cuando yo compré esto compré estos barbijos y el alcohol fue el 18 de enero y en ese momento me lo mandaron desde Alemania porque en ese momento en Madrid no había yo directamente lo voy a resolver de esta manera con un cáncer así estoy seguro que cualquier buenísimo buenísimo claro está genial Pablo de León lo resolvió fácil podés ir así al supermercado te van a mirar raro pero como solución puede llegar a ser protegido claro en los laburos de ustedes me gustaría que me cuente cada uno en qué trabaja y esto cómo lo afecta y a futuro cómo lo afecta porque por ahí algunos ya le dijeron mirá si esto sigue así el mes que viene vas a cobrar la mitad digo por más que hay mucha gente con laburos formales también le empiezan a decir bueno todo bien te voy a pagar el sueldo pero hasta cuándo en qué momento mi miedo es que se rompa la cadena de pagos y empecemos todo así que nadie aunque tengas un laburo real o tengas un no laburo real un laburo digamos con un trabajo en relación de dependencia y cobrés un sueldo en qué momento esto puede llegar a empezar a temblar un poco también ¿no? Mira yo te cuento cómo es la situación acá mañana todos los centros espaciales de la NASA entran en lo que se llama fase 4 que es que quedan cerrados completamente a través de todos los diferentes centros que hay de la NASA en Estados Unidos tanto acá el Centro Espacial Kennedy en Houston en NASA Headquarters en Washington el JPL en California Ames todos van a ser cerrados exclusivamente para salvo el personal absolutamente esencial toda la gente tiene autorización para hacer teletrabajo en muchos trabajos no lo podés hacer porque estás tratando con un experimento o algo que está en el centro y tiene que estar en condiciones de limpieza determinadas no lo podés hacer pero lo que se va a hacer es teletrabajo y en cuanto a la universidad han cerrado han terminado el semestre los semestres acá terminan usualmente en Estados Unidos el 15 de mayo y ya han decretado que todas las clases que falten de acá al fin del semestre se van a hacer exclusivamente en forma online utilizando de hecho esta misma herramienta que estamos usando acá el Zoom y ni siquiera va a haber ceremonia de graduación la graduación va a ser hecha en forma virtual así que ¿qué va a pasar y cuánto tiempo van a poder mantener esto? no lo sabemos pero eso es la modalidad que se va a utilizar por ahora en mi caso es un poco diferente yo soy cuentapropista soy consultor de empresas y lo que digamos trabajo desde mi oficina en casa y una oficina remota pero el mayor cambio es que en general las empresas decidieron parar absolutamente todo o sea no toman decisiones no empiezan nada nuevo están en un estado de desencillar hasta que aclarezca o sea esperar y ver cuáles son las situaciones en mi caso en particular me sorprendió mucho el miércoles hace 12 días 10 días por ahí que fui a una reunión y la persona con la cual me iba a entrevistar no me quiso dar la mano y me llamó la atención y me sentí medio shockeado y no era algo habitual era algo que bueno que que recomiendan pero empezaron con el tema de dar el codo dar el pie todo eso pero fue el primer shock real y lo que nos pasó después fue el día siguiente el jueves que estábamos mirando televisión por un lado Trump anuncia que se cancelan todos los vuelos provenientes de Europa mi hijo baja corriendo desesperado que se canceló la la liga nacional de de basquetbol y ahí empezamos a darnos cuenta de que la cosa venía un poquito más más fuerte pero desde el punto de vista de trabajo yo sigo haciendo mi trabajo en forma remota pero nadie quiere atender el teléfono o escuchar está todo el mundo viendo bueno veamos un poco a ver que que dirección toma en particular acá en Canadá Alejandro Osorio en Arbas en Alemania que te dijeron algo mira yo yo tengo delegación de firma en lo que es fatiga fatiga en Damage Tolerance y ahora estoy trabajando en el último avión XLR una respuesta que sería a un segmento del mercado eso se paró pero como soy uno de los tres personas en el norte de Alemania que tiene delegación de delegación firma también me usan para la parte de cuando produce y cuando haces algo las cosas no siempre salen bien entonces yo tengo que ir a la planta para ver cuál es el problema evaluarlo considerar una posible solución o hacerlo un scrap o sea tirarlo hay alguna gente parte de mi equipo que trabaja en su casa ellos tienen una computadora yo también pero lo mío es flexible tengo que a veces cuando trabajo con el proyecto del XLR puedo trabajar en casa pero si hay algún problema con la producción tengo que ir a la planta bien bueno si Aldela va a seguir cobrando usted o vos trabajaste bien trabajaste en una aerolínea en España sí yo trabajo en una aerolínea ¿cuál es tu laburo? ¿qué es lo que haces? contá tú cuál es tu trabajo ahí a ver mi trabajo estrictamente se llama ERP y es una sigla muy compleja en realidad el equipo en el que trabajo que hoy por hoy somos tres personas nosotros nos dedicamos a las dos aplicaciones críticas de verdad de una aerolínea para aquel que bueno que no conozca el mundo aeronáutico hay dos aplicaciones en las aerolíneas que son de verdad críticas una de ellas son las de operaciones es decir lo que se llama en nuestro caso utilizamos una herramienta desarrollada por una empresa de Alemania la herramienta gestiona todos los vuelos de los aviones los despegues los aterrizajes las tripulaciones cómo asignar tripulaciones a un avión los mantenimientos no perdón no los mantenimientos las cargas de los aviones los pasajeros el peso aterrizaje la información cuando aterriza bueno lo que se llama operaciones para darte una idea son una sala con 50 personas mirando pantallas gigantes de 10 metros por 4 donde están todos los aviones volando la compañía la compañía tiene hoy por hoy 560 aviones más o menos por lo cual es un montón es un montón y ese es uno de los sistemas críticos de la empresa nosotros nos encargamos de que ese sistema funcione todos los días todo el año las 24 horas y el segundo sistema es lo que se llama el sistema de mantenimiento es un sistema que regula indica asesora y lo usan alrededor de 800 ingenieros en toda Europa para saber qué es lo que tienen que hacer cada vez que baja un avión y planificar las paradas así como uno en un coche hace la parada de los 20.000 de los 50.000 de los 120.000 cadena de distribución aceite lo mismo en un avión con la complejidad que tiene esos son los dos sistemas críticos mi tarea en esa aerolínea junto con dos compañeros yo tengo dos años en esta tarea nuestra tarea del equipo es mantener esas dos aplicaciones funcionando porque gracias a eso la empresa opera la empresa puede no vender pasajes ¿bien? puede tener problemas en un digamos en que la gente aborde tarde en abordar salir de un avión puede tener otro tipo de problemas pero estos dos sistemas por razones legales o por razones hasta monetarias son de verdad los sistemas críticos entonces esa es mi tarea nosotros cuando empezó todo esto hace ya siete días en un momento la empresa dijo señores todo para casa nosotros tenemos portátiles y estamos digamos una vez por semana o cada 15 días podíamos trabajar de casa tenemos todo preparado para trabajar en remoto de hecho nuestros servidores están en Dublín y nosotros trabajamos en Madrid todo el equipo crítico de mantenimiento está en Madrid pero bueno trabajamos en remoto entonces todo es para casa ahora a futuro qué es lo que pasa a futuro lo que seguro sabemos es que en marzo lo vamos a cobrar completo bien vamos a cobrar el 100% del sueldo lo que sabemos casi seguro salvo que haya algún cambio es que en abril vamos a trabajar la mitad de horas bien en lugar de 8 horas diarias vamos a trabajar 4 y que además cobraremos quizá un poco más de la mitad bien es decir que en abril ya tendremos el 50% del sueldo y en mayo yo creo que nadie tiene la menor idea que va a pasar ni en España ni en Irlanda ningún lado porque la expectativa es que esta cuarentena primero empezó con Italia bueno venía de Asia pero empezó con Italia después España ahora estamos hablando de Irlanda UK que era quien había dicho en un principio que no que no iba a pasar nada que ellos no iban a hacer una cuarentena para no afectar la economía hoy por hoy están diciendo que efectivamente van a parar todo su sistema de salud también está desbordado con ese plan yo creo que esto es un tema obvio pero cuando un avión despega tiene que aterrizar en otro lado y además cuando pasa por arriba de otros países esos países no tienen que tener el estado aéreo el espacio aéreo cerrado bien esto es una normativa de aeronáutica entonces esto es lo que determina es que a mi visión dentro de 15 días el 100% de los aviones van a estar en tierra no van a volar la aerolínea va a tener que parar parar de verdad y probablemente el mes que viene no sé qué pase hay una solución de gobierno que es bueno pagarte un poco pagarte la mitad técnicamente nosotros tenemos trabajo por años es decir nosotros aunque la aerolínea para nosotros hay 6 o 7 proyectos muy grandes que hay que llevar adelante este año que lo podemos hacer igual la aerolínea habló de que tiene 4.000 millones de euros en caja para darles una idea del volumen que es con lo cual entiendo que eso es capital suficiente para aguantar un año sin recaudar pero bueno otra cosa es que lo quieran gastar en recursos humanos eso es distinto con lo cual no sé qué pasará lo único que sé es que el mes que viene cobraremos un poco más del 50% y tendremos que aguantar bien bueno Matías Benítez que dice bueno dice que en el Reino Unido no es obligatorio salvo para pubs y restaurantes si querés sumarte a la charla Matías mandame un mail computadora arroba gmail punto com y te sumamos acá a la charla también con con todos nosotros Daniel Cantore contanos sobre tu trabajo cómo impacta cómo ves el futuro de tu empresa a ver hola cómo va un par de cosas algo algo que que a ver escuchaba por lo menos Daniel hace un rato yo hablaba con un amigo de España el gobierno en diferentes países ayuda a las compañías que se están para llegar a pagar los sueltos por ejemplo creo que en España existe algo que se puede como ir al paro y el gobierno paga hasta el 85% del sueldo del empleado es algo que acá en Argentina creo que vamos a sufrir mucho porque todas las compañías que no no puedan pagar sueldo se van a fundir directamente es esto que haya algo por el plan me preguntaba si yo trabajo en una empresa de sistemas AdWord implementamos sistemas para compañías somos partners de Microsoft entre otras cosas también implementamos software ERP como 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 vos decías recién Daniel nosotros por lo menos todo el personal que puede hacer tareas operativas dentro de la compañía está está trabajando en forma remoto 100% remoto los clientes han aceptado eso lo que sí está sucediendo es que muchos clientes que no pueden solventar proyectos están de alguna manera cancelando proyectos y esto es algo que sí está sucediendo nada a ver la verdad que el teletrabajo todo aquel que el trabajo sea o el 100% sea a través de una computadora se puede cuando no todo lo que sea reuniones se está haciendo vía Teams o vía Zoom o vía alguna tecnología de acceso remoto muchos les está costando pero los clientes poco a poco lo van tomando teníamos proyectos por ejemplo en Latinoamérica ahora teníamos que hacer una salida en vivo en Perú para un laboratorio que está en todos los lugares de Latinoamérica y de repente sí han aceptado hacer todas las reuniones han aceptado tampoco les quedaba otra pero decidieron seguir adelante con el proyecto con todas las reuniones en forma virtual no sé qué otra cosa lo que te comentaba hace un rato Claudio Daniel es que estoy viendo muchas compañías en la Argentina muy preocupadas sobre todo con el estado de las compañías con la situación económica de Argentina que no van a poder pagar los sueldos y no hay ningún plan pensado en cómo seguir adelante porque en la Argentina despedir a un empleado es costosísimo dejar de pagar es muy difícil qué hace el empleado a partir de eso con lo cual muy complicada veo la situación en la Argentina con respecto a empresas no, no, pero en todo el mundo yo si te puedo agregar algo yo creo que hay hay tres grandes tres grandes problemas el primero es un problema sanitario este problema sanitario yo creo que tardaremos dos, tres meses en dejar de que sea un gran problema para hacer algo un poco más controlado y los hospitales no estén debordados y esa es la primer pata de esto el tema salud la segunda es el tema económico el tema económico es que en todos estos meses acá en España lo que llaman los autónomos o los autopropi autónomos o ¿cómo se llama? cuentapropistas cuentapropistas eso o los cuentapropistas van a tener que probablemente probablemente pagar impuestos y no van a poder facturar nada porque de hecho hay un montón de cosas que están paradas esto es un dominó pagar impuestos y pagar el alquiler y pagar si tienen algún empleado y seguir comiendo por otro lado y que te paguen porque se rompe la cadena de pagos no sé todos tienen espalda para bancar la empresa meses y meses claro y para mí y la tercera parte y esto ya es un tema futurista o futurista de seis meses un año cuando pase la parte sanitaria y empecemos empecemos a poner en marcha la parte económica yo creo que acá viene la tercera gran no sé cómo llamarlo la gran pata de esto que es la parte política acá otra vez en España yo creo que en muchos países va a pasar acá van a pasar facturas por todo aquello que no hicieron cuando lo debían hacer es decir yo creo que viene no sé cómo es un gran problema político atrás todo el mundo va a estar echándose las culpas todo el mundo va a tratar de esquivarle el bulto a la jeringa y todo el mundo va a tratar de ver cómo terminar entonces como digamos como idea yo pensaría en esos tres grandes grupos el grupo sanitario el grupo económico el grupo político el grupo económico el 80% de las empresas de España son pymes pymes autónomos eso quiere decir que se espera un desastre económico sin igual y están hablando de que esto quizá desde el 30 que no se ve algo así y es cierto que en el caso de en el caso de España hay un estado muy llamémosle protector en la cual si yo me quedo sin empleo durante un plazo máximo de dos años dos años yo voy a cobrar sueldo voy a cobrar primero el 75 el famoso paro el paro lo llaman bueno voy a cobrar primero el primer año creo que es el 75% después el 50 y después como el 35 una cosa así pero bueno el gobierno ayuda de alguna manera y en estos momentos el gobierno está saliendo de serie que va a generar o está ofreciendo y publicitando unas medidas económicas para pymes para empresas y para personas porque también así como el 80% son pymes en España se calcula que el 75% de las familias están con una propiedad hipotecada bien entonces que en nuestro caso también entonces eso quiere decir que si vos no tenés ingresos primero vas a tratar de comer luego de pagar la luz el agua y después probablemente de pagar la hipoteca entonces y aquí también otra vez hay unos temas mitad llamémosle mitad económicos y mitad políticos porque si el gobierno realmente ayuda lo que haría falta el gobierno tiene que ir a la quiebra España hoy en día tiene el 100% está endeudada en el 100% del producto bruto bien en el PBI 100% con lo cual imagínate que esto lo llevaría a una deuda del 120% es decir esto es incalculable si realmente hace lo que propone para paliar la crisis económica algo que no creo que sea posible yo no soy economista de vuelta soy ingeniero pero tengo entendido de que el 100% no es tan grande que hay otros países que tienen que problema no es lo que te deudas sino la posibilidad que tenés de pagar y Alemania salió así a decir que hay un paquete de medidas acá en Alemania por ejemplo hay una regulación especial que las compañías pueden pedir trabajar parcial tiempo vos trabajas menos se te paga el 60% el 30% lo paga el gobierno el 30% de ese 60% te lo paga el gobierno el 30% te lo pega la empresa pero lo que te paga el gobierno es supongo que en España como acá en Alemania vos pagás un porcentaje creo que es el 15% de tu sueldo para el fondo de desempleo el tema es que claro sí o sea si todo el mundo se queda desempleado la plata esa que tienen que van juntando de lo que vos pagás del fondo de desempleo no va no alcanzaría el 100% de la población pero el tema de el tema de que estés endeudado no es tan malo como que vayas a pagar o sea es cierto por supuesto que tenés razón lo que ocurre es que la deuda en España de hace 10 bueno te diría más de como 20 años para acá en muchos países cada vez es mayor es decir empezaron en el 35 40% del PBI se llegó al 100 después al 97 ahora estamos de vuelta en el 100 es decir la deuda cada vez es mayor nunca se achica ¿no? gracias a políticas sociales a digamos subvenciones a ayudas que del gobierno un montón de cosas ¿no? que eso por ahí es otro tema fuera de esto pero de verdad después de esta crisis cuando en unos meses o en un año podamos decir que estamos saliendo de la parte bueno hayamos salido de la parte de la menos sanitaria y empecemos a ver la luz del túnel en la parte económica lo que está claro es que el país no va a tener más dinero tendrá mucho menos y más deuda entonces sí evidentemente si España tiene ese porcentaje de deuda es porque el BC el Banco Central Europeo se lo prestó y ahí hay otros países peores pero no es que sea bueno no, no seguro que no es bueno pero de hecho Italia si recuerdo bien correctamente Italia le pidió a la porque claro para pertenecer al euro tenés que tener una deuda o sea no podés gastar el famoso gastar más de lo que te ingresa y Italia le pidió al Banco Central Europeo si pudían subir ese porcentaje entonces como que por ejemplo para mantener el euro para el valor del euro vos tenés que tener una cierta diferencia entre lo que te entra y lo que te sale Italia pidió ahora por el problema que tienen si pueden cambiar ese porcentaje yo creo que tenés razón la situación es fea pero todavía hay humanos y vamos a tener que solucionarlo yo me acuerdo cuando fue la quiebra de Leigh-Brades o algo de eso y era Leigh-Mann-Brades salió Leigh-Mann-Brades esto es mucho peor esto es infinitamente peor yo me acuerdo que salió Merkel a decir quédense tranquilos todos los que tienen el banco hasta 100.000 euros el estado y hay un fondo acá en Alemania nos obligan a tener un porcentaje de la plata no pueden preservar la plata dice Alemania va a salir a preservar toda esa plata y va 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 yo estaba histérico me quería ir de Alemania digo acá me van a sacar hasta lo que hasta lo que no es mío y me acuerdo que fui a hablar con el banco y el de banco me dijo mirá Claudio después de que todos se maten van a quedar diez y bueno las cosas van a tener que ir para adelante no termina es jodido va a estar jodido seguro pero hay un día después Pablo si vos sabés que yo estaba pensando cuando estaban hablando la situación acá porque Florida es un estado que depende casi exclusivamente del turismo y el tema del cese de los vuelos el cese de los cruceros y todo eso está produciendo un problema tremendo pero tremendo hay muchísima gente que trabaja en los restaurantes que están todos cerrados salvo para como les decía antes para llevar comida para hacer take out o delivery de comida y el tema de los hoteles están cerrando la mayoría y demás y eso en este estado en particular que están dependientes del turismo se va a sentir muchísimo ya he hablado con gente que me decía que ya a partir de la semana que viene no van a trabajar más y acá viste las leyes laborales como corresponde a un país de las características de Estados Unidos aunque no vas a trabajar y no cobras de inmediato ya de acá a la semana que viene ya no tenés más sueldo y eso va a generar problemas porque la gente que alquila la gente que tiene que pagar hipotecas y demás o sea que es un problema económico que no se sabe cómo se va a resolver está hablando el gobierno de Trump bueno de que van a hacer una especie de paquete de incentivo donde le van a dar a cada persona no se sabe si mil dólares o dos mil dólares pero claramente eso no te puede mantener demasiado tiempo así que ¿cómo son las leyes laborales allá en Estados Unidos? ¿eso cambia según cada estado? no, cambia según cada estado no, no, no no hay indemnización ninguna vos te dan una cosa que se llama el pink slip que es un pedazo de papel en rosa que dice usted está despedido y con eso te vas a contaduría cobras tu último cheque de lo que las horas o los días que te quedaron hasta el momento que te dejaron de pagar y se terminó o sea todas esas cosas de la indemnización y el eso no acá no existe en vez de preaviso todo eso no, no, no eso chao o sea no, no eso es una es una fantasía es una fantasía argentina digamos en Estados Unidos eso sería ciencia ficción digamos terminás de trabajar y se te termina de pagar con lo cual va a ser una situación muy muy complicada sobre todo para gran parte del pueblo de los Estados Unidos que vive como se dice acá paycheck by paycheck quiere decir que no tienen ningún ahorro viste hay gente que depende exclusivamente siempre está un sueldo de la bancarrota claro pero no hay seguro de desempleo todo eso no hay no, no, no bueno tenés en algunos casos si tenés un pequeño seguro de desempleo pero usualmente es privado y tenés una cantidad de servicios que vos podés contratar como Alflac y otros que vos pagás una cota mensual y si se te queda sin trabajo te pagan un sueldo un porcentaje del sueldo lo que pasa con esas cosas es que hay una pequeña cláusula como siempre es como la letra chiquita de los contratos de celulares que te dice que si tienen que dejarte de pagar si perdés el trabajo por lo que se denomina un act of God un acto de Dios ¿no? medio en la jerga religiosa de los Estados Unidos que vendría a ser esto ¿no? porque esto de alguna manera es un acto que no se tiene demasiado control no es un terremoto ni es un huracán pero bueno podría ser considerado como algo que vino y no se tiene fuera de control entonces las cláusulas de ese tipo de contratos dicen que bajo un act of God ellos no tienen la obligación de pagarte evidentemente yo me imagino que el gobierno de los Estados Unidos va a tratar de que esto no se convierta en una crisis de mayores proporciones todavía de los que ya de por sí se va a se va a a crear pero yo tratando de pensar más allá qué es lo que va a pasar cuando la curva se aplane o cuando la curva se reduzca lo que estoy notando es eso que el problema y y algo que va a a permanecer por mucho tiempo van a ser las secuelas económicas de todo esto que de hecho pueden llegar a ser tan importantes que nos pueden llegar a replantear una cantidad de cosas de nuestra de nuestra sociedad eso es lo que una vez pasado esto y terminado el número de víctimas y demás es lo que veo que va a permanecer mucho tiempo y que tendría la potencialidad de convertirse en una en una crisis económica de grandes proporciones para todo el mundo ¿no? Ah bueno de eso nosotros no sabemos mucho así que vamos a ver si querés el que depositó dólares recibirá dólares si querés Claudio un pequeño comentario acá en Canadá y Federico por favor ayúdame porque a ver nosotros llegamos con mi familia hace 17 años a Canadá y ni por casualidad soy experto en temas políticos o temas económicos pero Canadá es un país más socialista es un país más digamos igualitario de alguna forma en el cual la diferencia entre el que menos tiene y el que más tiene es muchísimo menor que en Argentina que en Estados Unidos y que en otros países existe un seguro de desempleo en el cual uno colabora mientras está empleado cuando está en relación de dependencia que si perdés el trabajo es igual que lo que describía Pablo ya está te vas muchas gracias no te pagan más nada pero podés aplicar ese seguro de desempleo por aproximadamente seis meses y teóricamente en condiciones normales en seis meses volvés a reinsertarte o sea algo que nosotros aprendimos acá que nos llamó mucho la atención es que cuando la gente pierde el empleo no entra en pánico no se desespera sino que busca otro y consigue esto es antes del virus pero es la situación normal es te quedas sin trabajo buscas otro y lo conseguís entonces el seguro de desempleo de los seis meses siempre funcionó los anuncios que se hicieron durante esta semana fueron que y que es un cambio radical que para cuentapropistas o para digamos autónomos también van a poder aplicar a una parte del seguro de desempleo si necesitan para poder seguir viviendo ahora el punto que es más más importante como decía Daniel en España si yo tengo que estimar 80 85% de la gente está hipotecada porque es la forma de vivir yo compré una casa hace 17 años y me quedan ocho años más para pagarla es lo normal de la sociedad ahora con los despelotes económicos o con el digamos con el desbarajuste que se va a armar por el tema del virus mucha gente no va a poder pagar esa hipoteca entonces lo que ya se anunció es que los grandes bancos van a permitir saltear pagos de la hipoteca y que se está hablando de ya por ahora hasta seis meses de no tener que pagar hipotecas ¿por qué? porque de vuelta la gente tiene que comer la gente tiene que tener salud por lo cual nunca en la historia se hizo un cambio de este estilo en la sociedad canadiense el otro tema que también llamaba bastante la atención por primera vez desde que se fundó Canadá se cerró la frontera con Estados Unidos o sea no hay circulación con Estados Unidos nunca había pasado por lo cual algo que me sorprende y por supuesto Federico si vos escuchaste algo diferente acá no se está hablando del riesgo o del problema económico que va a quedar después o sea se está hablando de cómo vamos a pasar esto cómo vamos a cuidar la salud cómo vamos a achatar la curva famosa pero no es una discusión habitual el caos que puede llegar a haber después que sí lo veo mucho cuando estoy mirando televisión de Argentina o de Estados Unidos quizás es porque no nos damos cuenta o quizás es porque no yo creo que debe ser la mentalidad también yo te digo que yo trabajo yo te digo que yo trabajo en una empresa americana y y tengo un amigo que trabaja en una empresa canadiense y la mentalidad que tienen es totalmente distinta mi amigo que trabaja en la empresa canadiense él llega en las 6 de la tarde y se va mañana nos vemos tranquilo yo trabajo 7 días a la semana todo lo que Federico contanos cuál es tu laburo que sos el que faltaba contar de qué trabaja y para cuánto tiempo tenés laburo yo trabajo yo trabajo en una empresa que se llama Colectivite que lo que hace es nosotros le vendemos vos estás en Montreal recordémosle a la gente que se suma recién somos casi hay casi 90 personas este mirando esta transmisión en YouTube en este momento que después este video queda además publicado contanos Federico bueno yo trabajo en la parte de Big Data y Analytics y nosotros lo que hacemos es extraer diferentes informaciones de distintos CRMs como Salesforce SugarCRM Soho y bueno tenemos mucha información que tenemos para los clientes que ellos se conectan a nuestro portal y pueden ver las oportunidades de venta y bueno hay un montón de cosas más que hacemos el tema de mi laburo en realidad no hay ningún nosotros trabajamos 100% remoto o sea toda la empresa está trabajando remoto yo creo que se va a ver una merma en el sentido de por ahí como hablaban los chicos algunas empresas no van a querer invertir ahora por este tema de los costos en nuestra aplicación creo que va a haber una merma en ese sentido por ahora los jefes los dueños de la empresa no dijeron nada nosotros todas las semanas tenemos una call conference toda la empresa usando Zoom donde hablamos de esto y bueno ellos dijeron que no hay ningún problema seguimos trabajando normalmente los paychecks que son cada 15 días tanto en Estados Unidos como en Canadá se ven bien digamos y no hay ningún problema no hemos tenido ningún drama de hecho hay muchísimo trabajo para hacer así que en ese sentido no creo que se vea afectado por ahora gracias a Dios la verdad que no así que y volviendo a lo que estaba diciendo recién yo creo que es la mentalidad yo creo que lo que decía Hernán acá es como más tranquila gente y es como que trata de este de como hacer algo como preocuparse más si bien por ejemplo bueno Montreal es una una sociedad muy europea también porque acá se habla francés e inglés primero te hablan en francés y después te hablan en inglés este y acá la sociedad es como más unida como más como que van más para adelante no es tan individualista por ahí como como en Estados Unidos por eso yo pienso que que lo mismo no se habla tanto de uy qué lío qué va a pasar qué sé yo sino que saben que el gobierno los va a apoyar y saben que que se va a poder salir con problemas obvio porque vos tenés que pensar que cuando esto termine las empresas hoy estaba leyendo que la TAM anunció que les va a pagar a todos sus empleados la mitad del sueldo en todo lo que es los 46.000 empleados durante abril y mayo y no va no va a arrancar rápido la gente piensa que bueno termina se baja la curva esta y de contagiados bueno ya arrancamos no porque va a haber un montón de deuda un montón de de problemas un montón de guita que tienen que que levantar para poder después invertir así que yo también creo que va a ser un proceso lento y algunos se van a echar culpas entre entonces volviendo al tema para esto para para Pablo de León que no me lo va a creer pero acá en España no sé si lo había escuchado pero acá en España te dan hasta dos años de paro eso quiere decir que si te echan o evidentemente si te echan del trabajo podrías cobrar durante dos años cada vez menos cobras pero bueno podrías tener hasta un pequeño ingreso durante dos años de tiempo entonces la realidad acá es que es un poco lo que comentaban también bueno lo comentaban de Canadá que son países más socialistas en los cuales cierto tipo llamémosle de la mano de gobierno que te ayuda y por otro lado y esto no es un chiste y no es tampoco una leyenda urbana es un conocido que tengo que la empresa hace seis meses estaba reduciendo personal lo echaron y yo le pregunté y le digo bueno mira qué vas a hacer no te pones a buscar trabajo me dicen no 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 yo me voy a tomar un año ahora con lo que me pagan para vacaciones pasear un año un año yo digo pero a ver qué puntería y es algo normal lo que pasa Daniel es que eso se puede sostener cuando el porcentaje de personas que están en esa situación es pequeño porque si vos ante una situación como la que estamos viviendo ahora te encontrás con un gran porcentaje de la población así no hay no hay presupuesto nacional que lo aguante el país no hay manera no hay manera no hay manera igual a ver también esto vamos a entrar en otro tema también que también es medio económico y medio político yo creo que en el mundo en el mundo y salvo raras excepciones todos los sistemas estatales de jubilación y todos los sistemas de cobertura están todos quebrados bien todos la frase por ahí también entonces la frase que acá se escucha mucho es que el sistema de jubilación el sistema de jubilación español es una estafa ponzi ponzi skin claro sí es así es un sistema que es un sistema no sé cómo llamarlo demoníaco por una pirámide bueno es una estafa y eso ocurre lo que pasa que vos tenés que tener en cuenta cuando los sistemas previsionales se empezaron a utilizar que si no me equivoco creo que fue en Alemania que fue Bismarck el primero que lo implementó era en una época donde la gente vivía 50 años entonces le decía usted se jubila a los 55 aporta desde los 20 desde que empieza a trabajar y para ese momento la tercera cuarta parte de la gente ya se había muerto entonces en realidad aportaban toda su vida y los que recibían era un porcentaje muy muy pequeño hoy día la gente vive 90 años es un sistema insostenible por eso constantemente quieren por ejemplo acá en Estados Unidos yo recién me voy a poder jubilar a los 67 años yo me acuerdo que mi abuelo se jubiló a los 55 entonces van a seguir extendiendo la edad extendiendo la edad bueno hay muchos que están hablando que esta pandemia va a salvar los sistemas jubilatorios porque recontra cruel lo que dicen pero la realidad es que la pandemia ¿dónde produce mayor mortabilidad? los ancianos la gente grande la gente grande la gente mayor la de 60 65 porque en realidad volviendo un poquito a la economía de lo que hablábamos de toda esta pirámide de que se va desde abajo el empleado que es el que consume el empleador el banco el gobierno quien sea acá lo único que estamos mirando es quién paga las cuentas en realidad pero alguno la va a tener que pagar en Estados Unidos la paga el empleado que lo echan y ya está en Argentina las pymes que no pueden echar a la gente se van a fundir cuando se funda el Estado se va a fundir los bancos van a dejar de cobrar hipotecas van a dejar de no les van a pagar la tarjeta de crédito van a quedar acá en la Argentina no me dejen mentir pero estamos hablando de 110 120 130% de interés anual en las tarjetas de crédito al que no lo paga dos meses ya es impagable digamos porque aparte se acumula de intereses o de intereses es exponencial sí a ver todo lo vamos a estar pagando eso es interés compuesto sí es interés compuesto tal cual tal cual así que yo creo que la vamos a pagar todos que se diga que bueno yo tengo empleo no pasa nada y que bueno gasto menos porque no salgo a mi casa va a ser un mes dos meses pero tarde o temprano en algún momento la vamos a estar pagando la vamos a estar pagando y los gobiernos van a tener que ayudar y los gobiernos yo creo que se van a tener que solidarizar entre uno u otro porque va a pasar lo mismo entre países y países porque las cuentas no se van a pagar porque la economía se va a cancelar porque no le van a mandar más productos o por lo que sea sí lo que pasa es que viste hay que ver en el tiempo cuánto se extiende esta pandemia porque alguna gente decía bueno esto en un mes o en dos meses ya se va a terminar va a ser una cosa del pasado vamos a empezar a arreglar todo etcétera pero yo estoy viendo algunas progresiones que están haciendo que están hablando de septiembre y están hablando de arriba de 50% de la población de cada país infectada en un punto determinado entonces si efectivamente es así y no se toman las medidas de precaución que están siendo recomendadas por los infectólogos va a terminar pasando eso y vamos a terminar extendiendo esta pandemia meses de meses que va justamente a retrasar cualquier mejoramiento económico que podamos hacer va a ser una crisis verdaderamente complicada la que se va a venir después de que termine la crisis de los virus una pregunta la alternativa es que nos mata el virus o nos mata la situación económica si acá en Alemania acá en Alemania lo que se está hablando igual que en Canadá se están haciendo caracteres de Merkel como Palpatine porque les incomoda mucho les incomoda mucho que hoy sacaron una una previsión para estar en la calle más de dos personas y la gente está que trina con eso creo que si bien también piensan en la situación económica porque bueno tenemos que ir a trabajar ok el tema un poco como en Canadá están pensando en las libertades individuales claro bueno nosotros acá les cuento en la ciudad de Buenos Aires tenemos 3.000 casos de dengue del cual ya no se habla porque se habla del coronavirus la zona una de las zonas con más dengue es la zona acá de Villurquiza yo vivo acá dos cuadras de Villurquiza o sea que también estamos con bueno obviamente con lo del coronavirus porque es algo mundial pero también nos estamos olvidando lo que está pasando acá en la parte local el otro día me pasaron un chiste si abra la ventana para ventilar no Laura que entra el dengue la solución es poner un mosquitero pero es verdad estamos con este con este problema yo me empecé a buscar en mi casa y di vuelta 800 cacharro con agua se junta agua de lluvia cualquier cosita en una maceta en un platito en una maceta y tener un criadero de mosquitos y de eso obviamente no se habla sin ninguna duda es un tema importante pero a nivel global digamos es un tema muy local de Buenos Aires muy local de algunos puntos cada lugar tienen su propio problema que están tratando el tema este del coronavirus no sé si alguien sigue la página de la universidad de Hopkins pero hace un mes y medio he mostrado un par de circulitos sobre China y ahora está pintado todo el mundo está pintado rojo todo el mundo y honestamente hasta me da miedo decirlo pero mi miedo real es que haya una mutación y que se ponga más jodido por ahora bueno está bien 3% de mortalidad muchísimo pero si hay una mutación y se pone más jodido puede ser puede ser jodido en serio tenés razón creo que tenés razón pero creo que le puede también pasar el virus de la influenza creo que le puede pasar también al virus de la gripe ¿no? o sea todos los virus van de hecho mutan de hecho de vuelta soy ingeniero no médico pero entiendo de que toman una cepa en el norte o sea la inyección para la influenza y para cambia con los virus que vienen en el norte de Europa Estados Unidos supongo entonces arman una inyección y la mandan para abajo y hay intercambios entiendo que hay pequeñas mutaciones la verdad que sí me causa pánico pensarlo la verdad que si me pongo a pensar en eso salto de la ventana pero todos los años todos los años hay gripe y si pensamos nosotros tuvimos gripe el año pasado y este año volvemos a tener y el que viene es decir aún la gripe tiene mutación todos los años porque cada año nos volvemos a infectar de gripe ¿no? o la mayoría lo que pasa es que quizás en este caso hay un problema con el virus yo creo también yo no soy biólogo tampoco soy economista hablo muchas veces por oído pero creo que el problema que tiene es en este caso con el COVID-19 que afecta los pulmones y genera un problema muy grave en los pulmones que puede desembocar en la muerte esa es la diferencia mientras que hay otros virus que te pueden afectar las vías respiratorias superiores la garganta anginas este en particular ataca quizás más los pulmones y eso es quizás el gran problema personalmente yo lo veo es el mismo virus es el mismo virus que tenemos el de ¿cómo es que se llama? el de la gripe el de la influenza la verdad que nunca se van vuelven todos los años porque están ahí el tema es que están contenidos con una vacuna con el este este tiene el 100% de la población para atacar en cambio si tenés una vacuna se restringe y no se desparrama tan rápido el tema es que al no tener la única perfección que tenés para con esto quedate en tu casa yo acá estoy mostrando mientras charlamos estoy mostrando un poquito cómo está la la situación de nuevos casos cada día esto es España por ejemplo así estamos en España volviendo al tema de la vacuna yo sé que acá en España por ejemplo todos los años cuando viene ya el otoño empieza una campaña de vacunación para las personas mayores aquellos que pasan creo que son los 66 68 años se lo considera personal de riesgo y hay una vacunación pero la realidad es que eso está basado en los virus conocidos las cepas conocidas anteriores no en la de ese año porque todavía no llegó entonces aunque hubiese y supongamos que y tenemos fe que va a llegar una vacuna y que llegará una medicina un medicamento que pueda demorar retener paliar de alguna manera el nuevo COVID-19 en la próxima mutación yo no estoy tan seguro que eso sirva porque pasa con la gripe vacunan a los abuelos pero eso no los digamos no los comuniza lo que pasa que igual están hablando que una vacuna recién va a estar en condiciones de ser entregada masivamente en el periodo de un año un año y medio entonces el tema es que hacemos mientras tanto y yo un poco lo que estaba pensando es que lo que pasa con este tipo de virus que en realidad son de transmisión animal porque este caso en particular entre el pangolín y el murciélago ¿por qué no herviste bien el murciélago? ¿qué te costaba? ¿por qué no herviste 10 minutos más? pero ¿sabes qué es lo que yo estaba pensando? que cuando esto esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad cuando comían cosas raras lo que pasa es que hace miles de años que capaz que en India pasaba una cosa de estos todavía no existía la globalización en una aldea se empezaba a infectar gente toda la gente de la aldea se moría y la cosa quedaba ahí y el virus se moría y desaparecía hoy día la globalización nos produce este efecto donde de repente no hay prácticamente continente salvo si sacamos la Antártida de la Estación Espacial Internacional no hay lugar en la Tierra donde no haya coronavirus y eso es uno de los precios que pagamos por el hecho de que en 12 horas puedas estar de un extremo del planeta en el otro que era una cosa que hace mucho tiempo no era un peligro que existía o como el caso de la Peste Negra que tardó años de años de llegar a un lugar al otro que buen argumento desaparece la especie humana y solo quedan en la Estación Espacial cuatro rusos y mucho no va a durar tampoco porque la Estación Espacial depende exclusivamente de los suministros de la Tierra así que tienen para seis meses en la Tierra no contestan nadie se quedaron diciendo ¿y qué hacemos acá arriba? Bueno ahora vos sabés que hay un problema con eso creo que el 3 o el 4 de abril estaba supuesta una misión que iba a partir de Rusia con tres astronautas creo dos rusos y un norteamericano y ahora están con el tema de que los tienen en cuarentena hace rato y tienen miedo porque de llevar justamente los virus a la Estación Espacial Internacional así que están estableciendo protocolos ¿cómo pueden hacer para asegurarse de que no van a contaminar a los astronautas que están allá arriba? o sea que es un tema en tanto y en cuanto no haya intercambio de gente no pasa nada y están seguros pero eso digamos va a terminar en pocos días más así que están todos preocupados con eso en películas anteriores como Alien el riesgo era que venga un virus del exterior a la Tierra y ahora está al revés es al revés lo estamos mandando en el otro sí, sí, sí así es es que era un tema ¿qué haces? me escuchan ¿no? sí, sí yo que tengo chicos chiquititos vamos a suponer que el virus entró a tu casa lo más probable es que nos infectemos todos es muy difícil que digan no, a mí no porque dentro de la casa y conviviendo es muy difícil se tienen que internar los adultos claro ¿qué haces con los chicos? nosotros vos sabés que lo pensamos acá en Estados Unidos porque nosotros acá perdóname no se lo pueden matar a los abuelos claro exactamente sí, sí, sí y aparte nosotros lo pensamos acá que somos nada más mi señora yo y mi hija decíamos bueno si a los dos nos tienen que internar ¿qué hacemos con la nena? es un problema no tenés que hacer ¿y alguno tiene la solución? mira como vos decías yo te voy a comentar perdón no, decía que si estás un problema grabado dale, dale Daniel, dale no, nada, nada iba a comentar que un problema grabado que fue que acá en España lo primero que hicieron fue cerrar los institutos de educación las escuelas las universidades hace 15 días antes de decretar la cuarentena entonces acá en España con mucha tradición familiar todos esos niños iban a la casa y a que no saben quién cuidaba a esos niños porque los padres están trabajando quién cuidaban a los niños claro eso fue una medida que en algún momento digamos alguien se lo va a reprochar al gobierno diciendo mire señores cuando ustedes cerraron toda la parte educativa no se les ocurrió pensar que estaban mandando a los niños a la casa que muchos de esos niños eran cuidados por abuelos y que los abuelos son o la gente mayor eran los principales afectados por esto bueno al revés se detectó la cuarentena y dijeron los colegios mientras tanto que sigan por eso y el problema es que el colegio es donde no sé yo la otra vez mi hija chiquitita está en jardín dos años cuando se van todos todos los niños le dan un beso al mismo muñeco ya está bueno la jirafita la ponían así bueno un besito y todo y digo esto es una locura es una locura suerte que no está en esta conversación bueno yo les agradezco mucho a todos esta conexión no sé si alguien tiene algo más para decir estamos ya hace como casi una hora 40 gracias son casi más de 90 personas simultáneas tuvimos gente que fue entrando saliendo gracias a todos los que están conectados a través de de YouTube estamos en vivo gracias a Gabriela Federico Alberto todos los que están ahí comentando el chat es enorme a mi suegra un saludo ¿cómo se llama tu suegra? Esther un saludo Esther también Esther Cosa es? no ah ahí está mirá ahí pasó Esther también bueno un saludo para Esther gracias este gracias por por estar ahí a ustedes por el tiempo este entiendo que tienen cosas que hacer seguramente y tengo que dar vueltas por las habitaciones de casa yo me había tomado el día y me quedé en casa bueno los peores ir hasta el baño a la cocina cambiarte de darte una ducha y volver acá y sentarte no yo lo único que les quede no sé les sugiero que hagamos el ejercicio mental porque esto es un ejercicio hasta que no lo vivamos no podemos saber qué es lo que pasa luego es decir en unos cuantos meses tres seis meses nueve meses estamos erradicando el tema sanitario bien luego en tres cuatro meses tenemos el problema económico y luego el problema político social que viene después nos puede mostrar a cada uno como está haciendo Hernán que se ve por la ventana de su casa si pueden los que están ahí a mano si tienen algo a mano como mostrar qué está pasando afuera ya puse yo cambié los nombres esto acá es una calle bastante transitada normalmente pasan autos todo el tiempo bueno alguno por ahí se puede ver ahí palo de león va corriendo se cruza la respiración va corriendo hacia una ventana a ver si se ve algo ¿se ve algo ahí? a ver selva ¿no? sí selva es nada es como todo verde y árboles y no mucho más así que todavía hay sol por acá bien mira que lindo bien ahí tenemos Madrid de noche ¿qué hora ya son? como las 12 de la noche por ahí casi las 12 de la noche y son 10 y media y bueno es una ciudad más temprano más temprano yo pensé que estamos ya perdí la noción del tiempo de estar acá ¿se ve ahí? sí sí Montreal ajá ¿y circulan autos por ahí? ¿se puede circular todavía en Montreal o todavía? sí sí la gente no anda mucho bueno allá en la otra cuadra está circulando un auto ajá hoy hace menos menos 3 grados así que nada el martes pasado negó un montón en Winnipeg no sé cómo pero debe estar más o menos igual porque encima está más al norte y abrigate que te vas a engripar no, no pasa nada no tengo problema con eso sí, sí ya estás acostumbrado aparte el frío la diferencia que por ejemplo con Argentina es que el frío acá no es húmedo entonces no no se siente tanto se siente si corre mucho viento pero si no la verdad que no se siente bien bueno yo quiero agradecer a Gastón Martín Ferreiros que mandó 100 pesos a través del Super Chat quiero que en YouTube si tocas abajo en el signito pesos podés mandar como hace Osorio cada emisión de dominio digital desde Alemania así que gracias Gastón Martín Ferreiros tenemos 100 pesos podemos dividir entre los 7 no sé cuánto cada uno un abrazo para Gastón muchas gracias Gastón gracias Gastón con eso te compras el hilito el hilito de la máscara pará pará ¿saben cuánto está un barbijo en cada ciudad? ¿este el N95 el de 3M ¿tiene ni idea o no hay precio? no hay precio ese yo no es específico yo no sé pero los barbijos convencionales están un dólar cada uno 75 centavos de dólar cada uno yo averigué por Amazon unos barbijos que son negros así tipo como el que tiene Dani pero digamos negro así pero sin tanta sofisticación y vienen 3 por 3 o 4 era venía el paquete por 20 dólares canadienses que serán más o menos 15 dólares 13 dólares americanos este que yo tengo acá que yo compré 10 previendo para la familia previendo que no sabíamos que iba a pasar esto en enero los primeros días de enero cuando esto todavía era algo muy muy lejano estos eran barbijos de 10 euros cada uno traídos desde Alemania con el costo de un día 15 días 20 días 25 días después eso llegó a costar 40 euros cada barbijo estamos como acá y en algún punto en algún punto de esos 3 o 4 semanas no existía más es decir estaba agotado en Italia en UK Alemania Francia Italia y España no había manera de comprarlos porque son efectivamente digamos los que protegen bueno se llaman antibíricos de hecho los usan los médicos para que tratan neumonía que tratan problemas respiratorios Pablo de León mostrános tu solución para todo esto de vuelta para los que recién se conectan la solución de Pablo de León que se contacta desde la NASA con nosotros y la de Pablo de León podés usarla más de una vez entiendo que el teléfono lo tenés que tirar ¿no? ahí está esa yo creo que es la mejor la mejor solución y recordemos otra frase importante que decía la casa está en orden Felices Pascua se nos olviden de eso este es su quilombo y nosotros ustedes tienen un solo problema ya en países del primer mundo nosotros tenemos acá la resección con la que veníamos el DEN el FMI el FMI el coronavirus ahora lo bueno es que ya dejamos de hablar de todo lo que veníamos hablando para hablar solamente de esto el que más contesto está fue el que revolió el cordero hace un par de meses los Raggers están agradecidos los Raggers vamos a hablar de los Raggers tremendo tremendo bueno me despido de todos ustedes gracias por estar ahí gracias a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias la idea de este y todos los programas que venimos haciendo todos los días no es dominio digital es la posibilidad que tenemos de reunirnos con ustedes de charlar un rato de acompañarlos básicamente la idea de estos programas que surgen así cuando surgen y aparecen es acompañarlos hasta todos los que tienen tantas opciones hoy día de contenido para elegir millones y millones de horas de películas y cosas para nosotros realmente muy agradecidos de que nos acompañen en esto que tratamos de hacerlo para sentirnos un poco todos más cerca los que estamos acá por un lado y como en el caso de Hernán Popper de Federico Lassri de Pablo de León de Alejandro Osorio que están o de Daniel Cialdela que están en el exterior también se sientan un poquito más cerca de nosotros esa es un poquito la idea bueno último agradecimiento para Shanshi que acaba de mandar dos libras este es un programa a la gorra así que gracias por la puerta realmente nos viene muy bien porque no sabemos bien de que vamos a vivir acá así que gracias Matías Benítez también mandó otras dos libras júntense con Shanshi un día y no sé si se conocen entre ustedes así que bueno gracias también gracias por el aporte aunque sea un dólar a nosotros nos viene genial y ayuda un montón porque la verdad es incierto el panorama estamos un poco preocupados sobre todo los que tenemos trabajos independientes y que no son esenciales y que dependen de un montón de factores la verdad que va a estar complicado pero bueno gracias por estar ahí nos volvemos a encontrar en cualquier momento reaparecemos con estos programas así digamos sorpresa de este ahí apareció Ponique Ponique hace dos horas tenía que venir acá ahora apareció ahí apareció Ponique apareció apareció en el chat te das cuenta este en fin me quedé me quedé solo gracias Matías Falseta gracias a todos los que están ahí Federico Ascolani gracias Gabriela gracias Alejandro Cruz Luis gracias por acompañarnos nos volvemos a encontrar en cualquier momento en este programa que aparece cuando se nos ocurra que aparezca que se llama La Caldera de Regis chau